Estas imágenes son realmente de terror, se produjeron el 26 de abril de este año, es el brutal ataque de un perro a un pequeñito de solo 9 años de edad. El niño estaba con sus amigos jugando en una esquina de su barrio y el perro sin bozal, sin cadena, siendo de una raza que es potencialmente peligrosa y en este caso lo fue, salió corriendo, atravesó la vía y se fue directo a este grupo de niños donde no se encontraba este pequeñito que ha resultado gravemente afectado. El pequeño corre, vean ustedes, está con el rostro ensangrentado, gritando por ayuda, busca a sus papás, a sus mamás. El niño en este momento se encuentra todavía muy delicado de salud, ha pasado el tiempo y su papá pide ayuda porque al parecer los dueños de este animal no se han hecho cargo hasta el momento de ni un solo gasto médico. Tiffany Tipiani se encuentra justamente con la familia para que nos pueda dar más detalles porque tiene que haber una investigación, tiene que haber una sanción también, pero una reparación que es quizás lo más importante porque el niño, ¿cómo se va a recuperar? ¿Cómo va a hacer su tratamiento luego de esas heridas terribles que ha sufrido? Cuéntanos, Tiffany. Claudia, Pamela, ¿qué tal? Buenos días. Y también a los amigos televidentes. Este hecho que ya estabas mencionando, Pamela, sucedió exactamente en esta esquina. Muy cerca de este parque, porque este pequeño de nueve años estaba acompañado de otros amigos, ¿no? Aquí en esta zona de San Martín de Porres. De pronto, dos perros, sobre todo un pitbull, sale del portón de esta vivienda a toda velocidad. Es en ese momento donde este pequeño de nueve años es brutalmente atacado por ese can. Lo que él hace es reaccionar y poner su hombro de esta manera. Ahí es donde este perro le agarra justamente la cara, ¿no? Pero si por un centímetro o por un segundo más, compañeras, el pitbull por poco le agarra el cuello. Sin embargo, gracias a un vecino que tenía su mototaxi aquí, se percata del hecho y sale corriendo en ayuda y en auxilio de este menor, quien se tire sobre el perro para poder ahorcarlo y que suelte a la víctima. Como ustedes pueden ver, estoy caminando todo este tramo porque el menor tuvo que correr todo este espacio. La cámara de seguridad que captó este hecho justamente está acá atrás de nosotros. ¿Qué es lo que hace el menor? No sé si han escuchado el audio, pero es bastante desgarrador cuando el pequeño de nueve años, la víctima, está desorientada y comienza a gritar por auxilio. Pero también se escucha decir, mi cara, mi cara. ¿Por qué? Aquí es donde se ve al menor. Como vemos, es un portón donde tiene como espejos. Se mira el rostro y se percata de lo que estaba sucediendo. Estaba ensangrentado. Él vive aquí a una media cuadra del lugar. Yo me encuentro aquí con su padre porque primero queremos saber cómo está su pequeño, cómo está su hijo. Un hecho que sucedió en abril, pero esto va a tomar, digamos, tiempo, ¿no? En cicatrizar, las secuelas, emocionalmente, ¿cómo está él? Ahí, bueno, hasta ahorita no está recibiendo un tratamiento efectivo de lo que es por parte del hospital del niño, porque ahí es donde debería hacer su tratamiento y lo estaba llevando a particular. Pero emocionalmente, como le digo, trato de que él vaya mejorando día a día, pero él está más triste por lo que él iba a hacer policía escolar. Claro. No, y justo, mire, estamos en el mes donde iban a hacer la juramentación y todo eso, ¿no? Y eso es lo que le pone más triste. Ahora, usted me estaba comentando, antes de salir en vivo, que incluso la familia tiene que hacerse cargo de todos los gastos para poder, para que su hijo se recupere al 100%, ¿no? A ver, qué me entiendo. Mire, lo que pasa es que a ver, tiene las marcas de lo que ya cicatrizó, esa parte, pero por dentro todavía no genera tejido, está un hueco, hueco, lo mismo de la parte del brazo. Entonces, las sesiones, las sesiones valen en un costo aproximado de 1.100. ¿Por sesión? Por sesión, y necesita entre 8 y 10 sesiones. Entonces, estamos hablando, pues, más o menos de 11.000 soles, en las cuales... ¿Por qué acude usted a una clínica particular y no en el Hospital Niño? ¿Qué pasa en el Hospital Niño? Le comento, mire, lo que pasa es que el Hospital Niño me rechazó la hoja de referencia, y esto hago un llamado al director general del Hospital Niño, por favor, que me rechazó la referencia del Hospital de Cayetano, aduciéndome de que tiene cirugía en el área de Cayetano. Pero, Cayetano no es solamente para adultos, más no de especialista de niños. Y mi hijo tenía antes atendido en el hospital donde fue operado. Otro punto, Pamela, que justamente preguntabas, ¿cómo está el proceso, la investigación? ¿Hay un retraso? ¿Por qué razón? Mire, el día 7 de mayo se hizo... La Fiscalía mandó un oficio para que remitan el historial clínico del Hospital Niño. ¿Y hasta ahora? Hasta el momento no. Mire, el historial clínico es el 1492-54-7. Mire, 7 de mayo al 7 de julio son 60 días. Y es por eso que, según la Fiscalía, no pueden avanzar porque no tienen el historial. Entonces, mire... ¿Y atrás de las investigaciones? Estamos 60... ¿Qué se va a investigar si la imagen es más que... Y es que hasta ahorita nos remiten, le hago un llamado, por favor, al hospital, al director, al hospital, al área administrativa, de verdad, que se pongan la mano al corazón y agilicen eso, porque sin eso no se puede tampoco avanzar. Entonces, yo no quiero operos. Por el lado de la dueña de este perro, ¿qué se sabe? Bueno, la señora, hasta donde... Hasta donde yo me enteré en esta semana, ella estuvo haciendo actividad, diciendo que ella está corriendo con los gastos de mi hijo. Mire, esta señora, Elsa Milagros Tejada Kipe. Esta señora dice que ella está haciendo actividades para correr con los gastos de mi hijo, en la cual no ha dado hasta el momento ni un sol. No va a las citaciones, guarda silencio y solamente manda abogado. Y ha cambiado dos abogados hasta el momento. ¿No se ha hecho cargo en ningún solo gasto? No, no ha dado hasta ahorita. Yo he corrido con todos los gastos y, mire, yo tengo acá todo un folleto entero de todos los gastos que ha estado haciendo. Que ya más o menos... Este... Mire, yo le pregunté a la municipalidad porque por parte de acá no sé nada, porque lo tenían escondido. Y al perro, supuestamente, se lo llevaron después de 45 días. ¿El perrito sí? Sí, el 45, digamos. Disculpe que le corte, pero miren ustedes, vamos a apañar, porque en esta calle, compañeras, miren la cantidad de niños de menores de edad que pasan por esta zona. ¿Por qué? Porque hay un colegio aquí en la esquina. Entonces, se imaginan ustedes lo peligroso que puede ser un perro de esta raza. Sabemos que no todos son iguales, pero eso va a depender mucho de la educación que le den sus propios dueños. Pero aquí el padre lo que está pidiendo son dos cosas. Uno, y lo principal, es que el hospital del niño, sí, que remite el historial clínico 1492-54-7 para la fiscalía, que ya van 70 días. Claro, para que avance la investigación. Que la señora Elsa Milagro Tejada deje de estar lucrando con el nombre de mi hijo, haciendo actividades, las cuales no ha asumido hasta el momento. Y que se acerque, por favor, a asumir lo que es responsabilidad de ella. Por favor. Eso es lo que yo pido. Las dos cosas principales. Si es como lo está diciendo el señor Alayo, sería una sinvergüencería mayúscula de parte de esta señora, Elsa Milagro Tejada Quispe. O sea, está haciendo polladas, actividades, porque quiere recaudar el dinero para el niño y no le está dando ni un sol al papá. Sería realmente el colmo, el colmo de la sinvergüencería. Hay que ubicar a la señora Elsa Milagro, por favor, Tiffany. O tócale la puerta, si tenemos entendido que es vecina. A ver si es que ella te puede dar su versión de estos hechos. Sí, justo estamos acá, muy cerca. Estábamos por tocar la puerta de la vivienda de la señora Elsa Milagros, para que nos dé su pronunciamiento, su versión. ¿Qué nos puede decir al respecto? Es esta vivienda de acá, que habíamos consultado. De ahí es donde sale el perro corriendo, ¿verdad? También. ¡Buenas! ¡Señora Elsa! Escucho perritos al interior. Entonces, con cuidado, Tiffany, porque no sabemos si es que el perro en cuestión todavía está en la casa. ¡Señora! ¿O en qué condiciones lo tienen? Veo que la luz está prendida, pero... No, no, nadie sale. Nadie nos apertura la puerta. ¡Señora Elsa, buenos días! ¡Somos de Panamericana! No. Acá solamente... Ah, y hay un punto importante, compañera. Sí, sí, Tiffany. Como pueden ustedes apreciar aquí con las imágenes de Johan Centeno, bueno, aquí, como ven, hay una abertura, ¿no? Y de acuerdo a lo que me comentaba el señor, es que por aquí sacaba, digamos, el hocico... La señora tiene, creo, dos perritos. Y por acá sacaban, digamos, la cabeza de los canes. Eso también, pues, eso representa un peligro para cualquiera que pase por esta zona. Y que nunca andaba con bozal. Eso según lo que refiere el padre. El padre se quedó allá porque no quiere acercarse al lugar. Sí, entendemos. Bueno, seguimos intentando comunicarnos con la señora Elsa Milagros. Ojalá nos pueda contestar más adelante. Por supuesto, por supuesto, porque la denuncia que está haciendo el señor Alayo es bastante, bastante grave. Esperemos que este pequeñito de nueve años se pueda recuperar lo más pronto posible, que la investigación continúe. Entendemos que él está fuera de peligro, es decir, su vida no corre peligro, pero estamos hablando de un niño de nueve años, Claudia, su carita, ¿no? El impacto emocional que esto puede tener para él al verse al espejo, con las cicatrices. Entonces, esperemos que pueda haber de repente algún especialista que lo pueda tratar también. Y a nivel psicológico, ¿no? Esto también lo puede afectar. Qué importante, ¿no? Qué importante. Gracias a Tiffany.